¡Hey! 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 Digan lo que digan ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué inteligente eres, mi amor! ¡Qué inteligente eres, mi amor! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! ¡Bien! Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Espérate, espérate un ratito. La nota, maestro, la nota. ¡Puma! ¡Puma! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo por tener corazón, por regalarme mi alma Por regalarme mi alma Porque yo misma me la regaló Y perder la razón ¡Jeje! ¿Está bien, ah? Gracias, mi amor. Bienvenidos a la voz Gracias.